La pregunta tras este histórico apretón de manos entre Obama y Castro es, ¿cómo lo toma la gente? El exilio cubano aquí en Miami, por ejemplo, depende a quien usted le pregunte. Eso es una desvergüenza. Es una cosa buena. No permito que al pueblo cubano se le traicione. El problema con eso es que no se entiende la cultura de allá y se comete el error de ser, como dicen en inglés, naif. Y miren lo que piensan cubanos allá en la isla. Que hoy estén sentados, yo creo que es una buena cosa. Hacía tiempo que debían haber hecho esas relaciones. Creo que es una buena oportunidad. Y esperamos, por lo menos todos los cubanos, que haya mejoría. Que lleguemos a ese punto, que es lo que hace falta. Porque somos unos vecinos cercanos. Ya decía Obama que era posible pasar la página y tener buenas relaciones, algo secundado por Castro. Todo se puede discutir. Si se hace como lo acaba de expresar el presidente Obama, con mucho respeto. Estados Unidos no será prisionero del pasado. Miramos al futuro y las políticas que mejorarán la vida del pueblo cubano, decía Obama más temprano, antes que Castro lo eximiera de toda culpa. Todos tienen deuda con nosotros, menos el presidente Obama. Admiro su origen humilde y pienso que su forma de ser obedece a ese origen humilde de él. Lo respeto, pero no tengo confianza en usted, presidente Obama. En contraste, Maduro atacaba a Obama así. Nunca ha contestado un solo mensaje que le envié. Pero esa tarde de la cumbre, todo cambió. Iba con mi mano y de pronto vi la mano de él y se la tomé con afecto. Nos dijimos las verdades. ¿Y cuál fue el resultado de esos 10 minutos de conversación improvisada? Pudiera en los próximos días abrirse la posibilidad de ir a un proceso de conversaciones. Amanecerá y veremos. Los Estados Unidos. Gracias. Gracias. Gracias.